a su información, puedo darles derecho a cancelarla, derecho a rectificarla todo ese tipo de procesos es importante que los tengan que tener ya levantados para ese 7 de julio, entonces si yo soy una organización y quiero estar preparado, evidentemente ya el tiempo se me fue, la ley tiene casi un año de haber sido liberada, entonces que tengo que hacer para estar preparado, yo creo que lo que hemos observado cuando hablamos de esta ley en foros, es que lamentablemente muchos no estamos listos, nos está ganando el tiempo. ¿Cómo se tiene que preparar una empresa? Yo considero que hay cuatro pasos que son básicos y que tienen que cubrir, el primero es evidentemente preparar su aviso de privacidad al 7 de julio el siguiente es preparar todos los procesos necesarios para que las personas a las cuales yo tengo su información o sus datos personales puedan tener acceso puedan tener el derecho a rectificar, cancelar o ponerse al uso de mi información. Después, lo que es lo más complicado yo considero lo más complicado es que las propias organizaciones entiendan y manejen y sepan dónde está la información personal porque puede ser muy sencillo decir, sabes que la tengo centralizada en una computadora y nadie más tiene acceso más que yo, lo cual no es cierto. La información viaja en correos electrónicos, viaja en papel, la imprimo, se la doy a mis vendedores, se la doy a mis proveedores. Ese tipo de información es muy dinámica. Entender el flujo de cómo se obtiene, se crea, se transfiere esta información es muy importante y es lo más complejo. Solamente después de saber cómo es el flujo de esta información puedo protegerla adecuadamente. Ok. Y por último, este, es, es importante que conozcan la ley. O sea, la ley, estamos hablando de los temas muy centrales. Estamos, este, una plática a lo mejor de diez minutos de lo que es la ley de protección de datos personales. Sí, claro. Pero la ley es mucho más amplia. Habla de muchas más obligaciones que las empresas deben tener. Es necesario que la conozcan y en este caso, este, inclusive puedan tener la asesoría necesaria o adecuada para poder protegerse, proteger esta información y protegerse en caso de infracción, ¿no? Claro. ¿Qué herramientas, rápidamente, Rommel, tiene uno como cliente para poder denunciar que se violaron sus derechos a la privacidad en datos personales? En la misma ley, el IFAI pone los procesos en los cuales yo puedo solicitar la revisión de mis datos personales. Por ejemplo, puedo decir que una empresa no me dio acceso, no me permitió la cancelación o la rectificación de mis datos, uno puede levantar esa queja con el IFAI. Directamente. Directamente el IFAI. El IFAI tiene, ya en la misma ley menciona cuáles son los procesos. Hay tiempos en los cuales una organización tiene la obligación de responder ante este tipo de infracciones y este, y en caso de no cumplir, puede venir una infracción, ¿no? Hay 19, la misma ley estipula 19 tipos de infracciones diferentes. Desde, te decía yo, una multa de 500 salarios mínimos a 32, 320 mil, ¿no? Dependiendo de cómo lo manejen. Entonces, en el caso de que uno tenga dudas o quiera de levantar ese tipo de quejas, es directamente con el IFAI que está, y la Secretaría de Economía, ¿no? Que son los responsables de la aplicación de esta ley, ¿no? Es que va de dos vías, ¿no? La preparación de las empresas y la preparación, uno como ciudadanía, de implementar esta cultura de protección de datos personales. Así es. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de conocer cuáles son nuestros derechos para poder proteger nuestra información y, este, y estar preparados, ¿no? Saber que esa llamada telefónica que nos están haciendo para ofrecer los servicios puede ser que sea ilícita, ¿no? Claro. O sea, no es adecuado que puedan manejar libremente la información que nosotros tenemos o nuestros datos personales como tal, ¿no? Eso es muy importante. Robert, si nos están escuchando empresarios, incluso el público usuario, ¿dónde se pueden contactar con ustedes para recibir esta asesoría para que paso a paso, pues todavía le quedan dos mesesitos para preparar a su empresa, para proteger su base de datos y también para estar preparado en cualquier incidencia? Porque tú dices, bueno, en una computadora puede estar la base de datos, pero pueden pasar por diez manos y después hacer mal uso de estos datos e ir directo con la empresa, aunque no sea responsable. Así es. Inclusive, cuando hacemos ese tipo de estudios o procesos, es impresionante saber, hay procesos formales y cómo la gente desconoce cómo se maneja y se envía este tipo de información fuera y dentro de la propia organización. Eso es muy interesante. Mira, si alguien desea conocer o ahondar más en el tema, yo creo que nos pueden contactar en www.kpmg.com.mx o mandarnos un correo asesoría arroba kpmg.com.mx e inclusive en el teléfono de KPMG que es el 01800 292 KPMG. Y ahí los podemos apoyar para que conozcan inclusive la ley y conozcan este tipo de procesos y cómo prepararse para la eventual aplicación. Pues sin duda, yo creo que ya empezó a sonar el teléfono porque es un tema por demás interesante y que nos afecta en la vida cotidiana. Y lo que tú dices es muy claro, tenemos todos que meternos y conocer la ley. Obligaciones y derechos. Así es. Y yo los invitaría, hay obligaciones como ciudadanos y hay obligaciones como organizaciones que manejamos esta información y siempre están preparados para ese tipo de eventos. Romel García, director de la práctica de asesoría en tecnología de la información de KPMG en México. Gracias por platicar esta mañana con el auditorio de todo el país. Gracias Patricia y gracias a todos.